Música Quiero regalarte todas mis caricias Antes de que el viento se las lleve Para que no se vuelen como en el otoño Detenerte lejos en primavera Y nunca volver atrás A suspirar al verte Marcharme sin saber Que ya nunca volveré a tenerte Y en tus brazos calientes Y quererte más y más y más Nunca te podré decir Quiero, 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 quiero Te escribo En la distancia y te digo Que si ya no me contestas Pensaré Que ya no me tienes Te escribo En la distancia y te digo Que si ya no me contestas Pensaré Que ya no me contestas ¿Vale? Te escribo Y te escribo Tema Quiero regalarte todas mis sonrisas Antes te prometes ser las a nadie Para que no se pierdan como en el invierno De tenerte lejos en cada momento Y nunca volver atrás A suspirar al verte y marcharme sin saber Que ya nunca volveré a tenerte En tus brazos calientes Y quererte más y más y más Nunca te podré decir que Deje de quererte Te escribo en la distancia y te digo Que si ya no me contestas pensaré Que ya no me tienes Te escribo en la distancia y te digo Que si ya no me contestas pensaré 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 Que si ya no me contestas pensaré